Acapulco Sí, bueno, estoy contentísima de volver aquí a Acapulco Y ganar mi primer partido contra una amiga no fue fácil Porque es siempre difícil jugar contra una amiga Así, sí, estoy feliz y podemos ver a mañana por la segunda ronda Sí, no es nunca fácil el primer partido Tengo que trabajar los puntos, ver cómo ella juega Y no, al final son contenta con mi juego Y creo que estoy lista para mañana No, me encanta muchísimo este torneo Y venir aquí es siempre un placer Y espero que pueda hacerlo lo mismo como el año pasado Si no, mejor Por último No, la gente, el público, la atmósfera es buenísima Siempre jugar aquí con toda la gente que está mirando los partidos Y apoyándome, me encanta mucho Hola a todos Espero que me guste mi partido Y nos vemos, espero, toda la semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!